Hasta la fecha se han aplicado 75.000 encuestas del programa nacional Me Escuchas 2024 a niños y niñas en el estado de Quintana Roo. Este esfuerzo es parte de una iniciativa de las autoridades de los tres órdenes de gobierno para recabar información crucial directamente de la niñez y así poder implementar nuevas estrategias de prevención y bienestar social. La gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama, destacó la importancia de esta iniciativa durante su participación en el festival Mestley Fest, celebrado en el parque La Cancha de Villa Sotoch Paraíso, en Cancún. Este festival tenía como objetivo estimular la participación de niñas, niños y adolescentes en la consulta nacional. O a lo mejor si le duelen a una niña. Y lo importante es escucharlos y entender a través de sus respuestas qué hacemos para amainar sus dolores, qué hacemos para trabajar en sus felicidades. Es escucharlos. El Mestley Fest contó con una amplia variedad de actividades recreativas, incluyendo inflables, botargas, pintacaritas, cuentacuentos, exhibiciones de animales y bailes. Además, en este mismo evento se aplicó la consulta nacional Mestuchas en sus diferentes formatos, cuestionarios físicos, en línea y dibujos dirigidos a menores de entre 3 y 17 años. La consulta nacional de niñas, niños y adolescentes Mestuchas 2024 busca hacer efectivo el derecho de la niñez y adolescencia a la libertad de expresión y acceso a la información, tal como la establece el artículo 13 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Este ejercicio de participación infantil se llevó a cabo del 8 de junio al 14 de julio y constó inicialmente de 8 preguntas que caracterizaron para conocer mejor a los participantes. ¡Se escucha! ¡Se escucho! Con imágenes de Javier Celis, informo para Notivision, Víctor Salazar.